Danza Kuduro Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, sin una sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza y sacude duro 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 Mueve la cabeza y sacude duro